¿Hay porra de producción? Un proyecto muy importante para nosotros porque ha sido un proyecto y un contenido que empezó hace ya algunos años como una idea que se presentó en la empresa, me gustó, pero más allá de que nos gustara dentro de la empresa, ha tenido gran éxito con el público que es el que ha hecho que siguiera una segunda temporada, una tercera y que ahora estamos arrascando esta cuarta temporada. Cuando algo va caminando muy bien, de pronto viene Alberto, una siguiente temporada y ¿qué haces? Entonces, esta en lo particular a mí me gusta mucho y creo que le va a gustar mucho al público porque vamos a ver a dos personajes como el Víctor y Albertano, pero ahora millonarios. Ellos se sacan, digamos que un premio, la lotería, al final de la temporada 3 y todo el giro de estos 26 capítulos, pues es en base a qué hacen dos personajes como ellos, populares, con mucho dinero y cómo les encantaría vivir y todas esas aventuras va a ser algo muy diferente para el público y estoy convencido que te va a gustar. A veces como productor, cuando arrancas un proyecto, lo primero que piensas es que te vaya bien y que le guste al público, que sea un proyecto que tenga buena comercialización y todos estos elementos. Desde un principio, el tener a un Adrián Uribe como el Víctor, a un Ariel Clamontes como Albertano, a Carmen Salinas que le invitamos en aquella ocasión y que arrancó todo este proyecto, Manuel Flaco Ibañez que se integró después. Sabes como productor que tienes ya grandes elementos para que esto pueda tener un éxito, grandes actores y grandes guiones por ahí, esto es lo que ha hecho que te camine todo muy bien. Bien, con estos 26 capítulos de esta cuarta temporada estamos cumpliendo ya 70 capítulos desde que arrancó este proyecto, ojalá y ahí quede, no sé si a futuro vayamos por una quinta temporada, no sé, nosotros estamos muy contentos con lo que llevamos. Y bueno, quiero arrancar y presentar a continuación a dos personajes muy importantes en la parte de producción, mis productores asociados, guerreros, que han estado conmigo hace muchos años en este proyecto y en otros por ahí, y que muchas veces no se les da crédito, Rosamaría Noguerón y César González. Rosamaría que ha estado conmigo en muchísimos proyectos y mi querido Pollo, que ya es un valorante de la empresa, de los más destacados y más jóvenes y de muchos años con nosotros, toma asiento mi querido Pollo. Otras dos personas muy importantes, pilares en todo el proyecto, trabajando con ellos en mesa redonda, en ideas de qué tratarían cada capítulo, en qué se van a darle forma, y que son, digamos, el corazón de dónde se traza cada una de las historias, son nuestros dos escritores, dos talentos que han estado también trabajando desde el inicio, Juan Carlos Castellanos y Omar Mustre, nuestros dos escritores. Bienvenidos, que siempre trabajamos y lo que buscamos en producción es que llega un primer tratamiento de guión y poder cambiar y poder trabajar en equipo, y a veces hay un capítulo que tiene cuatro tratamientos o cinco de lecturas hasta que nos gusta todo el equipo, y eso es lo que decidimos grabar. Y todavía en la grabación nuestro talento le agrega cosas ahí, lo que lo hace mucho más redondo y más exitoso cada capítulo. Otra persona muy importante también, que hemos trabajado ya varios años, un talento, él, al ratito hablaré un poquito más de toda su trayectoria, mi querido director de escena, Rafael Perri, que se encarga de estar al frente de todo nuestro elenco. Por favor, bienvenido. Y bueno, me dicen que ya está por ahí llegando nuestro elenco, podemos verlos en la pantalla, por favor, producción. ¿Qué? 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 ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? ¿De qué me acabaste de arreglar? ¿No me acuque? ¿Se sigue arreglando? ¿De veras con ustedes? ¿No me dejaron dejarme de ponerme bonita, de ponerme guapa? Si lo hubiéramos esperado a que se pusiera guapa, todavía estaríamos en la casa, oiga. Híjole, pero dígaselo con ternura, que pito de magia es esto. No me puedo decir con ternura, si no me puedo pintar la boca, se me va a chocar el bildeo. Lo tardamos porque don Nacho se colgó bien gacho. ¿Qué te pasa si yo estaba planchando? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Cuándo estábamos planchando? ¡Oiga! No, no. No inventes, don Nacho, por favor, que todo esto está recién salido del latín. No, estaba yo planchando, pero planchando oreja. ¡Oiga! 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 ¡Que daño a entrar a la puerta! ¿De vas a tener que dar la guerra? ¡Madre mía! ¡O María! ¡Madre mía! ¡O Jospeno, el corazón de tu corazón! ¡Oiga! 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 Vamos a dar oportunidad de que ya bajen y estén con nosotros para presentarlos aquí en el set. Antes quiero también agradecer a dos personas que han estado dándole seguimiento con nosotros. Rosana Villamar, que está por aquí, y Andy Cortina. Ellos que atenecen a la elección de nuevos contenidos y formatos. Y son las personas, no solo con nosotros, sino con todos los programas que tienen que ver con la comedia, en juntas. Todo el tiempo ahí empujando que las cosas funcionen, que estén bien. Gracias. Obviamente comandados por Eduardo Clemencia, nuestro director de Zaria. Y ahora sí que públicamente decirles gracias por todo lo que hemos trabajado, por las juntas que nos hemos aventado a todo su equipo. Gracias de verdad, jóvenes. Por último, antes de ir más dolenco, a mi querida Claudia, nuestra editora, postproductora, todo el equipo de producción, la gente de coordinación artística, editores, y por supuesto el padrino que está en cámaras, que se aventó toda la dirección de cámaras, está por ahí ahorita en cabina. Ya al ratito que no tenga nada que hacer con cabina, pues igual baja por acá. Y al área técnica, ¿no? Siempre a lo largo, yo tengo cerca de 30 años o creo que un poquito más en la empresa, y no nos cansamos de agradecer que tenemos los mejores técnicos de América, del mundo, porque siempre saben las cosas a tiempo, cuando vas en vivo, cuando grabas y donde estemos. He trabajado con todos los foros, con locaciones, con las unidades, y es importante destacar que esa parte del área técnica es fundamental para todo el trabajo y todo lo que se logra ver en pantalla. Y bueno, quiero dar un aplauso para que nuestro elenco de nosotros, los guapos, pase por favor aquí a la sala. Nosotros los guapos, chacalones y mañanos, siempre listos y penados, por todo nos ver a triunfar. Nosotros los guapos, siempre estamos perjumados, dos calones de mañano, en las pobres y a temblar. Nosotros los guapos... ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Cómo se nota cuando ya hay dinero, ¿verdad? Son de 5.30, traigo de a 20. Parece un delito. Hay repartos en la... ¿Cómo se nota cuando ya hay dinero? Comentar que mi querido Víctor, que hoy nos acompaña, pues está con Adrián Uribe, que Adrián Uribe tenía ya un compromiso de la filmación de una película. Ya ven que ahora están muy de moda las películas en algunos, otros ya han hecho cine en toda la vida. Y ahí está, entonces, los tiempos no se acomodaron, ya tenía ese compromiso y finalmente le mandamos un saludo. Lo extrañamos. Lo extrañamos. Y bueno, quiero comentar de cada uno de ellos, me trajo una tarjeta porque no llame, desmentirán si los datos están equivocados. Una gran amiga, una gran actriz, con una trayectoria de 65 años, productora, actriz, empresaria. Ha hecho, me dicen, cerca de 21 telenovelas. 112 películas a lo largo de su vida, 7 series. Estuvo en teatro con la aventurera 20 años o más por ahí. Reality shows, premio TV novelas, ha ganado dos por su trabajo importante como actriz de reparto en algunas telenovelas. Premio El Calendario de Oro, Diosa de Plata, por la misma luna como mejor actriz de reparto. Mi querida amiga, un gran ser humano, un talento que cuando la invitamos a participar en este proyecto, le encantó la idea y hoy estamos felices que sea parte de nosotros los guajos. Mi querida Carmen Salinas, Saludar antes que nada a todos, a todas las muchachas y los muchachos de la prensa, que a los que les tengo un gran respeto y un gran amor, ellos lo saben de toda la vida, y qué felicidad que estén aquí con nosotros en el arranque de esta nueva, nueva emisión que se va a empezar a transmitir a partir del domingo 14 a las 7 y media de la noche por las estrellas. Y me da mucha alegría de veras estar participando aquí con mis hijos tan adorados, que nos quiero tanto. Yo no, porque ya soy mayor, yo sí toqué. Y además, tú fungues como en mi arrima. Entonces, feliz de estar aquí con mi memo adorado, y el maestro Pedrini, Pollito, con mi hijita linda, con todos, con todos, estar aquí trabajando de veras es para mí muy grato. Y sobre todo, me encanta cuando estoy haciendo las escenas que nos escribe Pollito y que nos escribe en otras gentes y de pronto yo poder improvisar alguna cosa. Estoy feliz de que haya tenido esta aceptación, esta magnífica aceptación, esta magnífica serie de nosotros los guapos, porque además sí están muy guapos mis hijos. Ya, 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 mi hijo ya está escribiendo tap, porque se va a lanzar de bailarín. Él ya me hizo la bugandilia y este, no saben qué bonita se veía de mujer. Abajo bien bonito el tacón, muñeca, ¿verdad? No, 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 las piernas también, cosas que tienes, ya. Venga, lo leí. Gira, vivo. Esa tendría que ver más payona para que le comienzan a la gente. Y ahí está, cambiaron de personaje de las protagonistas. Ahora le tocó a mi, 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 Vanesita, que ha sido mi hija en dos películas y la quiero mucho, la admiro y la quiero mucho. Muy agradecida. Gracias a este memoria por haberme invitado a esta hermosísima serie. Maestro Pedrín, gracias por su paciencia y pollito, chiquita, mía, mija, cosita. Todos, muchas gracias, muchachos. Gracias por su paciencia. Gracias a ti, por siempre estar, siempre me están cuidando, muchachos. Me va a ser a mucho. Pero en esta nueva serie me voy a aventar hasta una cascarita de fútbol. Yo como chiva y ellos como americanistas, me los voy a bailar a los dos. Gracias, muchachos. Un gran aplauso para mi querida carita de fútbol. Ahora quiero hacer la presentación oficial ante los medios de esta gran actriz, productora, cantante, promotora cultural. En su trayectoria, 15 telenovelas, esto que me platican, 31 películas, aquella gran película de Amores Perros que quedó como un clásico y que viste parte de ella. 10 series por ahí, mi querida Vanessa, teatro, 30 apuestas en escena, 30 reconocimientos nacionales, internacionales, 2 premios Arien, una diosa de plata y además reconocida por esta parte como promotora cultural. Mi querida Vanessa Bauche, bienvenida, que viene a ser a Natancio, porque es una cosa muy bonita que se viene. La que está, Chagrade, para servirles más que nada para cuidar de la salvaguardad, de la seguridad, de lo que viene siendo, de su integridad, de los jevitos brindos, del vítero y el albertano, que están bien buenas personas. No crean en esas mentiras que dicen en algunas revistas de que hacen cosas extrañas o que el dinero los han cambiado. No, ellos siguen conservando su bonita sencillez, como bien dice doña Carmelita. Aquí un poquito más para que les digan eso. Sí, sí, por favor. Quédate de nuevo. Que escriban cosas bonitas, porque luego igual es como que se les va la letra, pero más que nada yo muy feliz y muy agradecida, porque la verdad sí es un honor. No, no, yo iba a decir que está con ya sabes quién, pero no, verdad, eso no se puede. No, eso no, no formar parte de una familia así de bonita, la verdad, porque ni no es fácil, además, integrarse a un equipo que ya tiene una partitura de acciones, de ritmo, de todos los años también de escuela, de experiencia que ya tienen, y estos tres años, cuatro años que ya lleva el programa. Entonces, para mí como instrumento de trabajo, pues era llegar y escuchar y ver cuando me tocaba integrarme para entrar en la partitura como debe de ser. Y me siento muy orgullosa, porque además creo que la risa es medicinal, que los tiempos que estamos viviendo ahorita pues están complejos, están un poco inciertitos. Ustedes ya saben, hay mucha pausa, entonces no se alcanza a definir bien para dónde vamos. Y la risa cumple con una función muy importante, la salud, y sobre todo una risa que nos identifica todos como mexicanos, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con el sentido del humor blanco. Y nada más quería decirles que muchas gracias a mis jefitas, que los admiro con todo mi alma, con todo mi corazón, y por supuesto a mi Carmelita, al flaco, por su paciencia, por su cariño, a mi querido pollito que nos conocemos desde que, desde que él era chiquitito, de que estaba en el huevito, el pollito muy hermoso, y a ustedes por siempre estar con nosotros, por estar cerca, por darle tanto cariño a este proyecto, y pues en este caso a mí también. Muchas gracias, espero que te hicieran muchas de las aventuras de la Natacha. Muchas gracias. A continuación, un gran actor, yo siempre digo que es de los que más trabajo tiene en esta empresa, a veces se avienta hasta dos o tres proyectos a la vez, no sé cómo le hacen, actor y director de teatro, 20 telenovelas, a lo mejor son más, pero no pasaron ese dato de 20, 137 películas, serán, 137 películas, 7 series, 60 series, 60 obras de teatro, el reality show también ha hecho por ahí, cinco veces nominado a los premios TV y novelas, como primer actor, el reconocimiento Diosa de Plata por su trayectoria, dos premios del Golden Awards como mejor actor cómico, mi querido Manuel Flaco Ibáñez, gracias por ser parte de los nuevos guapos. Gracias. Muchas gracias a todos, bienvenidos a esta nueva serie, que espero, que seguro va a ser así, les va a encantar, porque está hecha verdaderamente con mucho talento, primeramente quiero nombrar a los escritores, bonito, que son la base de todo esto, después darle las gracias a Miemo, a Rosa María, al Maestro Perril y a todos en general, que trabajamos como familia, todo este gran reparto, grandes actores, y pues no me queda nada más que decir lo que acaban de decir mis compañeros, que Julio 14 a las 7.30, por las estrellas, nosotros los guapos, y ahora sí van a ver lo que es tener dinero para que no, no se van a identificar primero, porque ya somos millonarios, ¿no? Y digo, somos porque nos invitaron a Cuquita y a mí a vivir, nada más que a mí sí me traen de chala, pero los esperamos, ojalá que les guste mucho, eso espero, y gracias por su presencia y que Dios nos pide. Un gran amigo, un gran talento, un gran comediante, que en los últimos años ha crecido enorme, ya era grande y ahora creo que mucho más, antes él nos hablaba, ahora le hablamos nosotros a él para conseguir tener nuestros proyectos, como no se crean, nos tocó trabajar 42 días, creo, en Rusia, una labor complicadísima, pesada, pero fue un privilegio conocerlo, y además de gran talento, un gran ser humano y un gran amigo, mi querido Ariel Miramontes, don Albertano, gracias por darle día a este gran personaje y ser parte de su inmobiliaria, el éxito de estos servicios. Gracias, miren, una vez que ya lo ni me dicen, oye, te hablan de la oficina del mimo del bosque que quiere hablar el mimo contigo, y le dije, ay, ¿por qué me quedaré? Bueno, vamos a ver, y ya que agarra que me dice, oye, mira, mire, estamos haciendo una serie que se llama Hotel Todo Incluido y te queremos para un cameo, y dije, no, ¿qué pasó? Yo he hecho, de mi carrera, de todo, hasta desnudos, injustificados, pero, ¿qué es cameo? Y ya les explicó que era un cameo, y dije, ah, no, sí, sin ningún compromiso, para los que no saben qué es cameo, es una pequeña participación que tiene, estoy bien, ¿verdad?, una pequeña participación que la hace una persona así ya en alto pedo rismo, pero es chiquita la participación. Entonces, a partir de ahí se les ocurrió a Memos del Bosque, a algunos ejecutivos, a Adrián Uribe, hacer esta serie. Cuando me invitaron a hacerla, no lo dudé tantito, se me hizo muy buena idea hacer esta, más de embargo, bueno, pues la prueba es de que ya llevamos, ¿cuántas temporadas? Cinco. Es que esta es la cuarta, pero como generalmente las temporadas son de como de 13 capítulos y aquí este es como de 26, digamos que es como la 4-5 o la cuarta bien largota. La cosa es que son ya mucho tiempo, ya muchos años trabajando juntos y el fraco dijo que somos como una familia y de verdad, sí somos como una familia, no es por darle un guayabazo a la producción de Memos del Bosque, pero de verdad, Rosa María, Pollito, los escritores, todas las personas que están sentados por allá, que forman parte también de la producción, sí somos como una, Angie Pelucas, que esta cabellera libre de Orzuela, sí es gracias, un aplauso para Angie Pelucas, que está libre, me la tenía muy bien bonita y al Víctor toda parada, gracias Angie, se te va a dar también una bonificación, de verdad, muchísimas gracias, nos la hemos pasado muy bien, sí somos como una familia, la pasamos muy bien, mucha paciencia de parte del director, muchísimas gracias Rafael Perrin, por toda la paciencia, y el pollo te da mucha lata, pero se le quiere mucho, sí, sí, da mucha, de lo que se ve acá, de lo que se ve acá, de lo que se ve, de repente las grabaciones le da sueño, y hay que buscar un nuevo. Sí, de verdad, Juanito, miren, el hermano de Adrián, que está por allá, que también está en la producción, muchísimas gracias a todos los que no se ven aquí, y si me lo permiten, si me lo permiten, y si no sobran, yo quisiera, como parte de las bonitas actividades, de esta tarde, mencionar algunas de las artistas, de los artistas invitados, que van a participar, fíjense, fíjense nomás, qué lujo, qué derroche de lujo vamos a tener, va a estar el señor Lupillo Rivera, Salvador Cervoni, Javier Carranza el Costeño, Jimena Córdoba, Marco Contreras, Juan Soler, Elizabeth Álvarez, Ricardo Faschlit, a ver, ¿qué dice aquí? Tania Lizardo, Quiquín Fonseca, Verónica Montes, Carlos de Mola Mota, Diego, ¿cómo se pronuncia? No, Diego, Marisol González, ¿qué dice? Cintia Urias, Carlos Bracho, Mayri Villanueva, Montserrat Marañón, la lista es muy larga, pero vamos a tener un derroche de talentos, de actores, que cuando se les invitó, sí o no, estaban bien contentos de ser invitados, estaban, ay, ¿de veras me vas a invitar? No, sí, y sin ningún compromiso participaron, e hicieron equipo con nosotros, muchísimas gracias a todos ellos, y una vez más, gracias Carmelita, Carmelita, ay, si le voy a dar un beso, es como la mamá del equipo, nos trata muy bonito, este, muchas gracias a todos ustedes y ustedes por haber venido, se van a divertir mucho, están bien divertidísimas, porque si estaba divertida sin varo, ahora con varo a... No, y bueno, mira, además con todo esto, ¿qué más quieren? Gracias mi querido Albertán, un aplauso, y antes de presentarles el trailer, un poquito para que vean por dónde van, parte de los capítulos, quisiera pedir unas palabras de nuestro director de escena, mi querido Rafael Perrin, 42 años actuando y dirigiendo, ha dirigido, creo que dos, telenovelas, actualmente 12, este, 45 obras de teatro, por ahí, triunfando con la dama de negro, triunfando actualmente con la esquizofrenia, 32 años participando en programas de radio, y más allá de todo lo que ha hecho, nosotros orgullosos de tenerlo en nuestro equipo, desde la primera temporada, lo invitamos, le encantó, bueno, ya habíamos trabajado antes en lo que he todo incluido, y es un agasaje obtener a mi querido Rafa, porque con su talento, con su paciencia, siempre sacando el mayor provecho de cada una de las escenas, y gran equipo de Mancuerna con todo nuestro lejo. Un aplauso para el maestro Rafael Perrin. Muy buenas tardes, gracias Memo, gracias. Sí, mi chamba aquí vino, viene siendo más bien como testigo, fui testigo de algo que surgió, primero que nada de la gran misión de Memo, él no va a hablar nunca de él por lógica, pero él fue el que, cuando hicimos efectivamente lo de, lo del todo incluido, que estuvo alertando de invitado a nuestro queridísimo Ariel, y vimos lo que pasaba entre Adrián y Ariel, y inmediatamente Memo tuvo el tino de decir, esto puede funcionar. Ya cuando se están dando besos, ya lo decidiste con tal, pero sí, ya empezaron a marcar una relación que sin duda iba a ser, y me atrevo a decir, una de las parejas de personajes que van a volverse inmontales en la historia de la televisión, y no me da el pacho decirlo, porque yo me siento como un testigo, repito, de lo que estoy viendo. Aunque ahorita todos los personajes, sobre todo Adrián y Ariel, van a volverse millonarios, yo creo que la principal cualidad que tiene esta compañía, es humildad. Todos ellos son grandes figuras, todos ellos podrían estar en un nivel de no compartir, de no permitirse, pero esto escurre desde la cabeza, cuando la cabeza es generosa, cuando la cabeza es darivosa, se arma un equipo de trabajo, en donde cada uno de los actores, corren en un carril, como si fuera una olimpiada, en donde cada uno tiene su carril, pueden ir a la velocidad que cada quien quieran, y no se meten al carril de los otros, para que juntos, no importa quién primero, no importa quién al final, pero juntos lleguemos a la meta. Y la meta son siete, setenta capítulos de nosotros los guapos, que si ustedes ven, desde el uno hasta el setenta, van a ver lo cuidado, lo evolucionado que está, lo respetuoso que está, maravilloso trabajo de los escritores, con un humor blanco, esto también es muy importante decirlo, en un país, como bien dice Vane, que hace mucha falta el humor, y que se presenta con el enorme respeto y calidad. El ver a todos los medios, esta tarde de aquí, ver toda la cantidad de prensa que hay aquí, habla de que el programa tiene convocatoria, nos impresiona que un niño, de dos años, de tres años, se sabe la canción, los de seis años, nos hacen los capítulos, y los señores de ochenta, de noventa años, ven el programa, es una cosa impresionante, porque también, verdaderamente le toca el corazón a todas las personas, prepárense a ver una serie muy diferente, van a ver dentro de los mismos capítulos, van a hablar que estos capítulos tienen un sello de consagración, creo yo, de un nivel ya rayando en la excelencia, no tengo empacho en decirlo, porque repito, yo aquí soy destino, como ustedes lo son, de ver el enorme trabajo, y el enorme privilegio de trabajar para un señor como Memo del Bosque, y para unos actores tan maravillosos, como los que están ustedes viendo aquí, con tanta trayectoria, gracias, gracias Memo, gracias a Dios, y ha sido un enorme privilegio estar aquí con ustedes. Gracias, querido Rafa. Es cierto, terminando aquel cameo que dice el Bertano, que no fue un cameo, fue realmente una escena como de 10 minutos o algo así. ¿Cuál es la vigilié? En hotel. Es que así se le dice, el camal se avienta a media hora de capítulos. Sí, 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 exacto. En hotel todo incluido, era con toda la intención juntarlos, y en ese momento, con Adrián, que hemos sido amigos y trabajado muchos años, oye, esto funciona, y tenemos que hacer algo, y de ahí cortamos justo esa escena, para presentarlo en la empresa, y es como nace nosotros los guapos, mi querido Ariel Albertano, y pasó un año, y finalmente el proyecto arrancó, y hoy estamos ya en nuestra cuarta temporada. Vamos a presentar el trailer, le voy a pedir a mi querido Ariel y a Manuel, que se quede ahí a la mejor carmelita, bueno, sí, ok, acá hay una, ahí en tu silla, puede serlo, para que quede limpia la pantalla, y podamos ver este trailer, es un trailer pequeño, dura 32 minutos, es lo que está, es lo de hoy, lo que está de moda, rápido, ágil, y, y por ahí anda, mi querido Mauricio Jalípe, que también fue parte de la, primera temporada, o algo así por ahí, gracias mi querido Mau, ok, bajamos la luz de aquí, el set por favor, y corremos, corremos el trailer demo, en la temporada, pasada más anterior a esta, nosotros los guapos, aburridos, evidentemente, los guapos, muy amables, este, agradecer a nuestra empresa, que siempre nos ha apoyado, con todos los proyectos, que hemos presentado, a Televisa, y felices, con, con este proyecto, que arrancamos este domingo, 7.30 de la noche, por las estrellas, y así estaremos, todos los domingos, presentando los 26 capítulos, dos por, por cada, por noche, por cada domingo, este, le voy a pedir a todo el grupo, si hacemos unas fotos, con este domingo, entonces, vamos, vamos, Gracias por ver el video